Ultra Impacto SP Escuchas las mezclas de Anthony BJ Estas escuchando la edición navideña y fin de año gracias al patrocinio de Disco Móvil Eclipse Empecemos de nuevo Olvidando el pasado No te vuelvo a fallar Sé Que a veces te he fallado Pero soy ser humano Me debes perdonar Disfrutábamos ratos felices Siempre en nuestras vidas reinaba el amor Y de todo y tu corazón Cambio mi destino Me arrepiento de haberte engañado De haberte quitado la felicidad Otro amor como el tuyo Tengo mi vida no vuelvo a encontrarlo Inténtalo mi vida Quiero estar a tu lado Venga a curar la herida Venga a curar la herida Que el destino Que el destino ha causado No soporto la soledad Si contigo Si contigo quiero vivir Si contigo quiero vivir En tu mundo yo quiero entrar No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir así Inténtalo mi vida Quiero estar a tu lado Venga a curar la herida Venga a curar la herida Que el destino ha causado Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Te desea Ultra Impacto SB Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Juntos se llevan en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos Aunque mis sueños se irán contigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto Si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre Te ha querido desde niño Que llora porque el amor De su vida se ha casado Románticamente Los oros van Me dirás Más allá Y será Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban Que amaban Como hace mucho que lo hace conmigo Ven mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Recuerda aquella luna En tu cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos preparan Lloraré Quizás, quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás, sí, quizás no Si me escribes Tú Siéntrate No me importa Creeré Lo que digas Tú Cuidaré Yo no te he visto con él Si lo juras Tú Apriétame, mamá Apriétame, mamá Apriétame, mamá Apriétame, mamá Pero tú no vas a quedar mal, pueblo Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandonaré Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Es mi vida Quizás sí, quizás no Si me escribes tú No me importa Creeré lo que digas Tú Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Escuchas Calidad en mezclas Con Anthony DJ En su mano un poco Un mudo Una rosa que le fui a dejar Pensé en sí que no iba a haber dolor Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el bandón Y mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió Pero su silencio se rompió La rosa tiró y está suave Si aún no quiere pa' que lo quiera Si aún no quiere pa' que lo quiera Y aún no ama pa' que lo ame No, no da la vida entera pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió Hasta el alma eso me llegó Terminó 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 Y yo sin poder lo evitar Me miró Y me dijo No habrá rencor No es peor No hay peor Eso se hizo sentir mal Y uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Y uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Y aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil A mí también me duele, porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no se puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me pidas, perdóname Perdóname, mi corazón no se puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me pidas, perdóname Y así tan fácil no es Y así tan fácil no es Contra Impacto SP Pa' que los dos se gire allá en Nueva York Y mi compadre mío Quedaré en mi olvido, decirlo es muy fácil Y para cumplirlo, me siento impotente Porque eres la sombra que refleja mi alma Me duele acercarlo, mi corazón te llama Qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto que de nuestro amor trataba Sueños que duramos, no derrumbar por nada Tú los derrumbaste y yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Que vienes a explicarme Lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte Lastimas más mi herida Si quieres desahogarte Ve, busca un confidente Mi hija Machateame mamá A lo toro Dice todo lo que hace Un hombre enamorado Por conquistarte Y no escondido Dice poema en tu carpeta Serenate en tu ventana Y que va No soy tu tío Pero está bueno Ya lo sigo A mis años no me luces Ir corriendo Tras tu juventud Aquí Mami no te odio Y por eso adiós te digo Y por ti pido Mi niña Siempre le pido al Señor por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes sueños Seas feliz Mi niña Siempre le reto al Señor por ti Para que cuide tus pasos Y si un día te enamoras Seas feliz Muy feliz Muy feliz Ay mamá Dice todo lo que pude Por llamar de tu atención Y fue imposible No logré nada En detalle En cada fe ya Yo me convertí en tu sombra Y que va No me mirabas Hasta hoy Estoy en silencio Porque estoy amando solo Y tienes la culpa Solo tú Aquí Mami no te odio Y para siempre Adiós te digo Y por ti pido Mi niña Siempre le pido al Señor por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes sueños Seas feliz Mi niña Siempre le reto al Señor por ti Para que cuide tus pasos Y si un día te enamoras Seas feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Mi niña Siempre le reto al Señor por ti Para que cuide tus pasos Y si un día te enamoras Seas feliz Muy feliz Y si un día te enamoras Y si un día te enamoras Y si un día te enamoras Y yo que pensaba Que este amor Moriría en dos o tres Entiendo que fue un gran error Porque hoy es más fuerte que ayer Lograste Lograste tantas cosas en mí Cosas que nadie pudo lograr Hacerme totalmente feliz Por eso por ti quiero brindar Yo también pensaba que este amor Se acabará en un dos por tres Pero me has dado una lección Confieso que nunca esperé Que fueras un hombre tan especial Tan tierno y diesto en el amor Por ti también yo quiero brindar Pues conocerte fue lo mejor Lograste tantas cosas en mí Cosas que nadie pudo lograr Hacerme totalmente feliz Por eso por ti quiero brindar Fue que en dos por tres Te conocí Me caíse bien Te enamoré de ti Y en dos por tres Te acercaste a mí Y al tocar tu piel Lo pude sentir En dos por tres Escuchas Calidad en Mezclas Con Anthony DJ Lograste tantas cosas en mí Cosas que nadie pudo lograr Hacerme totalmente feliz Por eso por ti quiero brindar Fue que en dos por tres Fue que en dos por tres Te conocí Me caíse bien Te enamoré de ti Me enamoré de ti Y en dos por tres Te acercaste a mí Y al tocar tu piel Lo pude sentir En dos por tres Estás escuchando La edición navideña Y fin de año Gracias al patrocinio De Disco Móvil Eclipse De Disco Móvil De Disco Móvil Especial De Disco Móvil De Disco Móvil